Primero de todo, deciros como felicidades, disfrutar del día de la música criolla. Sí, sí, me he enterado, hay cosas que me entero. Tengo pajaritos que me informan y son increíbles. Y sí, sois vosotros, sois los suscriptores, sois increíbles. De verdad, disfrutar del día de hoy, de la música criolla, disfrutarla, escucharla, bailarla, todo, todo. Y eso sí, pero toca ver mi vídeo ahora de Eva Aillon. No la habíamos traído nunca al canal, creo. Creo que no la habíamos traído nunca al canal, error mío, claramente. Y bueno, quiero que disfrutéis. Os lo digo en serio, disfrutar. Disfrutar porque hoy es vuestro día. Y vamos a hacerlo con qué mejor que con Eva Aillon. Vamos para allá. ¿Festejo? ¡Festejo! ¡Y dice! Vamos a escucharlo del tirón. Porque esto... Porque esto... Daven ganas de bailar, ¿eh? Enciéndete candela, frío de cebolla, que mi vida he visto, corre donde es soga. Enciéndete candela, frío de cebolla, que mi vida he visto, corre donde es soga. Mi mamá, mi cajita. Mi nojana quería tú. Mi mamá, mi cajita. Mi nojana quería tú. Inga, inga, inga. Que el niño quiere mamar. Inga, inga. Que va a ser a su mamar. Mi mamá, mi cajita. Mi nojana quería tú. Me hacen gracia los del coro, ¿eh? La criatura. Inga, inga. Que el niño quiere mamar. Inga, inga. Inga, inga. Que va a ser a su mamá. Enciéndote candela y... Que no se quema. Fíjate si fuese ahí. Que no se quema. Enciéndote candela y... Que no se quema. Fíjate si fuese ahí. Que no se quema. Mantequita caliente. Que no se quema. Que ritmazo, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Mantequita caliente. Que no se quema. Mantequita caliente. Que no se quema. Se mueren los dos ahí juntos. Bailan hasta los del coro. Que locura. Que os digo que te posee esta música, ¿eh? Están, pero haciendo música con una mandíbula, ¿puede ser? Eso es como un cajón. Perdonad mi incultura, ¿eh? ¡Es una mandíbula! Toma, toma, toma. Wow, tío. Ojo, ojo, el cajón. ¡Eh! Se le ha cerrado el cajón de golpe. Como baila, ¿eh? ¡Viene que hacer! Pero es como un perreo, pero sin tocar, ¿no? ¡Qué locura, tío! Lo de la mandíbula me ha dejado loquísimo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Disfrutar, porque esto hay que bailarlo. Cuando esté allí, quiero ir a algún sitio bailar esto, de verdad. ¡Qué locura la música criolla! ¡Cuidado con la miniatura! ¡Cuidado con la miniatura! ¡Cuidado con la criatura! ¡Cuidado con la criatura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Guau, que locura, en verdad, mueve muchísimo, tío, del coro es la leche, eh. Guau, tío. Flipante, flipante, ha sido buenísimo cuando he visto lo de la mandíbula, cuando he visto el perreo, que el otro ya no abría el cajón porque no podía, después el otro ahí, tu, 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 brutal, ha sido brutal. Muy bueno, me encanta disfrutar del día de la canción de la criolla, de verdad, disfrutar, porque es increíble. De verdad, un besito, saludos, suscribiros, darle like, pasarme más canciones de Eva, Ayon y cualquier otro que haga música criolla porque también vamos a traerla al canal. Y nada más, de verdad, un saludito, un besito y nada más, simplemente suscríbete, de verdad, suscríbete. Nos vemos, chicos, de verdad, muchísimas gracias, disfrutad de vuestro día y nos vemos. Paz.